muy buena gente y bienvenidos a 7 days yo soy Morphital y empezamos la partida bueno pues ha amanecido tíos aquí dame el chicle y si no tengo la garganta un poco jodido hoy tíos bueno pues estaba acabando el tema del muro que acabemos hoy en el muro bueno acabemos el muro, acabemos lo que sería el esqueleto del muro, los cimientos vale básicamente y aquí tenemos la mina que faltará poner una trampilla, tenemos las carreritas hechas, va brutal, está brutal entonces el objetivo de hoy, de momento vaciar todo lo que tenemos vamos a ver, vamos a dejar esto también, esto lo peto, esto lo peto esto lo peto, esto lo peto, esto lo voy a dejar aquí, no voy a ordenar nada ya lo ordenaré cuando tenga tiempo tío esto qué, 500 500 madera, 3.000 y pico, vamos a dejar esto aquí tampoco van a faltar, tampoco, 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 tampoco esto tampoco, tampoco las podemos no llevar porque no se cuantas flechas tenemos, tampoco las piedras quedan, tampoco, tampoco mirad cómo me lo llevo el pico no voy a picar nada, eso tampoco lo llevo esto lo llevo esto lo llevo esto y esto voy a hacer una cosa joder tío, con el hambre macho a ver con el hambre aquí tenemos tenemos el texto de la moto bueno bueno, estas están todas rotas también joder, con estas cojones tío que puto desastre que puto desastre tío vale vale dejamos aquí el pico esto esto vamos a coger vamos a coger esto que voy a hacer un voy a coger estas plumas es que no sé es que no sé si tengo flechas hechas o no tío tengo poquillas 140 bueno vamos a llevarnos esto las flechas necesito pastenaga pastenaga dónde está la pastenaga madre ya voy ya voy ya voy ya voy relájate tío venga tenemos que hacer esto y esto vamos a ver si no nos iremos de aquí todavía no nos iremos hoy venga el fuego tengo fuego o no tengo fuego aquí está voy a caer el agujero aquí lleno huevos ahí va vamos a ver vamos con tocino dos vamos a pillar agua llevaremos un lo que sé cuatro trozos de carne por lo menos voy a hacer que le dé a este por por pasar hambre ahí venga 19 vamos venga paso vamos a poner unos huevos a ver si nos da tiempo ahí antes de que oscurezca estoy yendo siempre por detrás de la partida macho siempre estoy yendo por detrás de la partida cuando parece que empieza a funcionar el tema otra vez vamos vamos lo mete eso vamos a ver maquinón os tengo la verdad que ha echado un cristo tío de las noches hasta hace calor luego hace frío es una mierda esto tío ¿cuánto queda? tres hay que meterle aquí un poco más de candela ¿no? son cuatro minutos tenemos cinco minutos venga ahí estamos venga ya está esto no me vamos a meter aquí tengo ganas de andar ahora ordenando tío tengo ganas de irme ya de aquí vale vamos a hacer la rote no este no no este rote de pincho venga fabricamos este lo rompemos lo guardamos lo guardamos tiramos esto flecha necesitamos piedra venga las piedras también las piedras pas, 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 pas 300 uff, son muchas flechas no quiero gastar tantas ahí en la horda bueno, 150 la madera se me voy a llevar por si acaso ¿sabes? vale y aquí tenemos siete vamos a llevar estos siete y nos vamos a llevar tres de agua por si acaso hostia ya tenemos un problema tenemos un problema yo no me he quedado con eso que ahora no tenemos llave inglesa para... a ver si en la moto hay alguna para desmontar coches necesitamos gasolina vamos a hacer el tema este tenemos unas 75 family venga, pago, pago pongo a ver ¡paz, paz! vamos a meter todo esto aquí tenemos el taladro bueno, motó ¡paz, paz, paz, paz! paz, paz, paz taga, taga, taga Venga, está aquí Está aquí Me voy a llevar El hacha, por si acaso, tío Me voy a llevar las hachas, por si acaso Vale, pues creo que ya está, ¿no? Vámonos al pueblo Buscaremos gasofa Vamos al pueblo Si encontramos gasofa Y si encontramos también un abrigo Pues mejor que mejor Ya están aquí Ya están aquí los paisanos Con sus voces Vecino, ¿qué haces, tío? ¿Cómo tienen los tomates y las lechugas? Cuidado que hoy vienen los zombis Debería de forjar armas Somos una máquina forjando armas Tenemos una vuelta No me acuerdo yo si había alguna gasofa Y bueno, hay que entrar a alguna casa, tío Entrar a alguna casa Intentar encontrar un chaquetón o algo, tío Porque si no hay abajo Está como cada vez que está Que si ahora tiene frío Que si se consume toda la comida Y bueno, movidas Aquí, claro, aquí Bueno, esto No me acuerdo No me acuerdo No puedo echar Muévete ya, tío ¿Y lo tienes? Bueno, esto no nos vale, vamos Nada, tampoco nos vale Esto está cerrado Vamos a llevarnos esto Bueno, la receta Hombre, ese no sé si nos va a dar A ver Vamos Vamos Tío, arriba carga de cosas Esa, tío Vamos a poner aquí un par de estos Nada Esto nos ha ido a la calle, ¿no? No, es una habitación Aquí nada Vamos, vamos, vamos ¿Tenéis más aquí? Claro, falta casa aquí Por algún lado falta casa No sé De fuera parece más De fuera parece más grande, tío Vamos a ver esta Oh, tengo los vestidos, macho Vamos a ver, vamos a ver lo que sí los pies mario de gasolina aquí nada vamos, otra paz, 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 vamos, ahí vamos aquí está el paisano este venga, donde entramos aquí arriba la venta de librería, vamos a probar no hay nadie, ¿no? madre mía, a la parte de la revolución estamos liando en el pueblo, macho madre mía, tío venga, dame una ballestita ahí, hostia, tío, eh eres un miserias, eh, no dan nada, tío tarrote guarro hostia, un lucerito de la alba de nivel puerco, pero bueno esto fuera esto fuera, esto fuera esto fuera esto la prendemos vamos, 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 vamos la vidilla, la vidilla, la vidilla esto fuera esto fuera esto lo rompemos esto lo rompemos no sé si están aquí abajo ya, tío no sé si están aquí abajo ya, tío, 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 hostias tíos hostias nada que me parió que tensión vamos vámonos a la siguiente vamos a ir un poco más lejos de toda esta gentuza aquí debería haber bidoncito de gasolina vengamos a ver si encontramos alguno o los he cogido ya bueno aquí tenemos un poco bueno pues gasolina ya tenemos debe de haber alguno más mira cómo viene mira cómo vienen los cabrones tío tenemos otro que los parió me quieren comer ya no no está nada que ir ahí diciendo hostias vamos a ver qué quiere este y otro vídeo citó él lleve otro vamos a ver aquí qué hay aquí nada que irán nada que irán y 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 no tenemos pico romperemos esto vamos venga vamos muy bien a la librería que asco tío que asco de recetas puercas colega vaya tiene la macho y 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 de donde va 2 vale bueno ya tenemos gasolina vamos a seguir dándole un poco a las casas esta aquí ha entrado donde esta la entrada no coño esta aquí maritere no te libero vaya basura de ropa tío hostia mira bueno una librería me he encontrado un montón de librerías y y nos han dado nada a la copeta de pistola tampoco pastel nada chaleco vamos a ponernos esto porque como tiene calor pues ya estamos aprovechamos nada esto no lo quiero para venga vamos con la cocina hostia ahora sí venga yo creo que ya nos podemos largar de aquí no he venido por aquí no no tenemos la Harley aquí bueno vámonos para casa ordenamos ahí el tema hostia mira las notas ahí hostia me las tetas que han salido la madre que lo parió el maquinón mira que maquinón bueno pues de momento objetivo cumplido gasolina no has tirado eso tío tenemos gasolina y tenemos un una gabardina yo creo que con eso aguantaremos bien la noche de horda ahora cogeremos descargaremos esto tranquilamente en el chamizo y nos iremos a a nuestra primera base aquella a pasar la horda ahí tranquilamente así aprovecharemos y traeremos un viaje voy a pasar una fogoneta para traer toda la basura que hay allí hay un montón de zombies tío ahora que estoy pensando eh demasiados no sé si se huelen ya que es día de horda y básicamente hostia es que pasa aquí donde está el tema ese ah que vamos a estar volando tío joder velocidad tío ha venido aquí el maquinón mira esta hacha la jubilamos que tenemos por aquí la gorra que ahora la quiero parar eso tampoco eso tampoco eso tampoco eso tampoco la camiseta blanca me quitanme vestirse ¿no? o que pasa tenemos tiempo de ir a vendedor y venderle cosas así claro francotirador es parte de lanzacohete perfecto pues ahí tengo una marca azul que debe ser de unas veces que me mataron que no aparecía la mochila y a lo mejor pues ahora ha vuelto a aparecer aquí lo que se ve se ve en esta casa se ve una señal que tengo yo pues de algún sitio que había querido ir y luego aquello azul pues es eso alguna de las veces que he muerto me parece que fue cuando lo de la cacería del cielo aquel estoy seguro pues ahora por lo visto ha resurgido bueno yo me acuerdo una vez cuando con unos colegas no sé a los cuatro por ahí desaparecía la moto de uno le marcaba que estaba encima y desapareció hostia venga y da vuelta y luego el tío coge con la pala hace ¡pam! tengo un palazo y sale la moto como si fuera una seta ¿sabes? del suelo bueno aquí fueron las risas ahora vamos va 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 venga ahí estamos aquí estamos ¿cómo está esto? ya sé que tengo de tu moto pero ahora no estamos para esto está vacío perfecto vamos para aquí como tenemos algunas cosas de alma vamos a ir colocándolas por aquí esto no se me ha ido el leo vale vale me siento que vuelve el plástico me lo llevo aquí aquí vamos a colocar esto 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 importante dejarlo aquí esto esto ya haré luego una caja para la ropa tío vale vale me llevan la gasofa por si de caso y esta hacha también vale tengo dos latas de comida me llevan dos latas de comida y voy a dejar aquí la carne creo yo botiquines botiquines estaban aquí o en otro lado a mi me suena que tenía botiquines tío vale tenemos uno aquí aquí tenemos más plumas las mesas vale bueno perfecto vamos a matar la palica que ya mismo estamos pegando tiracos ya mismo estamos en el muro metiendo mochazos ahí y ahí estoy siniestro la gasofa me la he llevado porque sí bueno tenemos un lucerito del alba lo dejamos aquí y lo petaremos y y creo que ya está creo que ya está esto que yo no creo que va a subir nadie voy a acelerar esto por si acaso dale un buen like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente bye